y la fecha ayer que estuve en el club podía variar del 27 al 29 dependiendo si participábamos en un torneo internacional con equipos de países vecinos pero esto sería aquí o sería afuera con una combinación de digamos los equipos juegan en un sitio y se van digamos eliminando y la final se juega creo que estaba planeado que se jugara en ecuador puede que calce una de esas fechas con la presentación local y cuáles hemos explicado bien claro que quería cuatro amistosos antes de el campeonato de acuerdo en ese torneo internacional que se podría dar con partidos más o menos en conclusión de diversas ciudades de sudamérica cuáles son los equipos que estarían participando los tiene mira yo yo puedo comentar de los nombres que he oído pero que aún y no quiero hacer un anuncio entonces son los jugadores son equipos importantes de cada uno de los países de colombia ecuador me parece que de chile entonces este antes de hablar sobre otros nombres sin tener nada seguro prefiero dejarlo ahí de acuerdo de acuerdo y respetamos su posición y yo le agradezco mucho la deferencia para cuando podemos tener el 9 de cristal que tanto está reclamando chemo y que podría ser beto yo quisiera que fuera mañana ojalá pero no no se puede ir tan rápido como lo debe que el 9 tengamos el 9 lo de beto da silva y ya está avanzado se puede decir eso que hay conversaciones si te puedo decir que beto es un jugador de la casa que nosotros nos encantaría verlo en el equipo nuevamente personalmente creo que es lo mejor que le podría pasar a beto en este momento jugar copa libertadores está cerca del proceso eliminatorio de está jugando por la selección y tener pues un roce importante con tanto en el medio local como en el medio internacional no perfecto y yo le agradezco federico este por esta deferencia que ha tenido con nosotros estaremos conversando permanentemente porque sport en cristal es uno de los grandes es uno de los equipos que interesa es uno de los equipos que normalmente siempre atrae mucha gente atrae mucho público a propósito la libertadores la juegan en el estadio nacional íntegramente creo que sí sí ok perfecto un abrazo y feliz 2017 una vez más a lo mismo para ustedes para sus oyentes y un abrazo muy especial a la hinchada de cristal que que tú mismo has dicho cada una señal de madurez que yo aprecio y valoro gracias gracias ahí está el presidente de la institución creo que coincide con nosotros que es la invocación de madurez al aficionado al hincha de sport en cristal primera pausa adiós y y y Gracias.